Música Si ustedes quisieran otra de las formas de trabajar también y que no quieren que se les ensucie o no quieren borrar luego lo que pueden hacer es trabajar sobre un papel que ya lo hemos comentado en otras ocasiones es trabajar sobre un papel sulfito algún papel de calidad baja un papel de boceto bocetar siempre tiene que ser del mismo tamaño del cartón entelado o del bastidor que ustedes vayan a trabajar pueden trabajar ahí, hacer su boceto y luego transferirlo, calcarlo con algún papel de calcar blanco, amarillo o el carbónico que sea para no tener que estar borrando o no tener que corregir a veces los primeros intentos con el dibujo nos falla y para tener más seguridad y poder borrar tranquilo y no ensuciar nuestro cartón entelado lo podemos hacer en un papel auxiliar y luego transferirlo a nuestro cartón entelado vamos a comenzar entonces con el tema de la pintura vamos a utilizar óleos los pinceles como siempre les digo son pinceles que estén adaptados al tamaño del no les voy a dar numeración porque sería si ustedes quieren trabajar mucho más grande van a necesitar pinceles mucho más grandes en este caso van a ser pinceles bastante chicos porque son trazos muy pequeños y vamos a necesitar pinceles chicos pinceles tipo liner así que no hace falta pinceles tan grandes son pequeños detalles ya van a ir viendo es como que va contorneando la pintura va contorneando toda la imagen y se va formando de a poco la imagen como les comentaba el tema de la grisalla es particularmente en este caso con un fondo oscuro se trabajan los blancos únicamente los blancos y algunos grises que a los grises los podemos formar o directamente los hacemos formar con blanco y negro o directamente lo vamos trabajando sobre el mismo cartón entelado o sobre la tela haciendo tipo frotage como un raspado de la pintura y se van a ir formando los distintos grises en algunos casos podemos llegar a utilizar el blanco y el negro y en otro caso vamos a hacer tipo frotage según los lugares bueno vamos a comenzar entonces ya con la pintura digo algo más o no como es poca la cantidad de pintura para no ensuciar una paleta tomé una bandejita de tergopor si no utilizan un solvente muy fuerte no va a haber problema puse blanco, puse negro y bueno vamos a comenzar entonces con lo que es la pintura si ustedes necesitan van a ir tomando algunos de los diluyentes que le nombre pueden ser mezclas o puede ser trementina o puede ser aguarras o puede ser aceite de lino o alguna mezcla entre ellas eso según como nos vamos acostumbrando a trabajar y si hace falta para que corra un poco más el pincel luego vamos a comenzar a trazar vamos a ir trabajando entonces con un pincel en este caso algún pincel liner y en los lugares donde vemos más luz trabajamos con más cantidad de pintura y luego vamos haciendo tipo frotage como les había comentado y vamos dejando poca cantidad de pintura raspando y con el pincel casi sin pintura y vamos logrando otros grises que se logra simplemente dejando que se trasluzca lo que es la parte de la base el color negro vamos a comenzar bueno ya vieron que estoy comenzando desde arriba y vamos a ir bajando para no ir ensuciando y siempre desde la parte más hacia la izquierda al ser derecho más desde la izquierda hacia el lado de la derecha para no ensuciar ni manchar acompañamos también acá en la parte del cabello con la forma de un poco del pelo para sugerir un poco mejor el tema del pelo vamos haciendo pequeños trazos y y y y y y y en este caso el modelo que hemos tomado o que hemos elegido es un modelo que tiene las luces muy como muy puntualizadas y que veo como que va bordeando todo el traba en la imagen sí entonces no vamos a ver mucho claro oscuro si una escala de grises van a ser muy sutiles ya lo vamos a ver en la parte del traje pero van a ser muy sutiles hay otros otras imágenes que lo mejor podría haber sugerido un poco más o haberse visto un poco más los claros oscuros o hacer más grises en este caso este y particularmente a mí me gusta mucho más así que se vea la imagen recortada y que queden espacios abiertos que ya lo vamos a ir viendo y los voy a ir mostrando también me parece como más sugestiva la imagen y como más artística y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Más cantidad y menos cantidad voy formando los grises y le va dando el volumen que necesitamos. Ya que son prácticamente, van a ser todas pequeñas líneas, entonces eso va a ir formando y va sugiriendo lo que es el instrumento o la figura o lo que estemos haciendo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.